Música Bueno, buenas tardes. Soy la persona que los separa del almuerzo, entonces voy a tratar de hacerlo lo más breve e interesante para ustedes. Y quería saludarles en Mapundú. Es Mari, Mari, con puche, el saludo que utiliza el pueblo Mapuche. Y me gustaría usarlo porque mis antecesores se esforzaron de saludar en otro idioma. Y creo que es importante incluir todas las voces. Y ese es un punto crucial para la ciudadanía de hoy y la ciudadanía del futuro. Y bueno, quería contarles un poco de mi experiencia en Chile. Acabo de llegar así cinco meses y soy una migrante. Y la migración como derecho humano es uno de los espacios importantísimos a considerar cuando se habla de ciudadanía y ciudadanía digital. Porque estamos en época de contradicciones. Hablamos de un mundo sin fronteras, de un mundo que no nos limita una vez que tenemos un aparato en la mano. Y a la vez nos chocamos con paredes, con muros. Con muros ideológicos, con muros reales, como el que el presidente Trump quiere construir para no dejar entrar gente a Estados Unidos. Con muros también, muros reales, aunque virtuales, como el que impide que ciudadanos de ciertos países no puedan acceder a contenido. Con muchas barreras. Y no tiene sentido hoy que enfrentamos una de las crisis más grandes que el planeta se ha enfrentado jamás, que estemos con estas divisiones. Entonces, para mí es un gusto que una centroamericana pueda venir acá a dirigir a una fundación chilena que nace en Chile, pero que está tratando de fortalecer la democracia en 17 países de Latinoamérica. Y una de las cuestiones importantísimas que me gustaría anunciar hoy es que desde el día de ayer ya no nos llamamos ciudadano inteligente, sino que nos llamamos ciudadanía inteligente. ¿Y por qué ciudadanía? Porque queríamos ser como lo más incluyentes y lo más plurales posibles, no solo en el nombre, sino que también en nuestras acciones. Y bueno, el tema de ciudadanía digital, hace 10 años, cuando yo lo empecé a explorar, era muy utópico. Era la época donde empezaba a tomar fuerza Wikipedia y era esa época de la ilusión y de ese discurso que nos hacía creer que era una redistribución real del poder. Esa reducción de la distancia entre gobernantes y gobernados, esa posibilidad de escribirle un correo electrónico en tiempo real a mi representante, o de poder pedir información pública que antes no estaba disponible, que antes solo estaba en espacios cerrados y en oficinas con candados. Bueno, era época de mucha ilusión, la primera y la mitad de la segunda década de este siglo, y luego las cuestiones empezaron a cambiar radicalmente. Empezaron a cambiar radicalmente en la medida que empezó a aumentar la conectividad y que los ciudadanos empezaron a organizar. Y empezaron a utilizar esta nueva conectividad para realmente ejercer un poder real. Libertad. Libertad era la palabra que más nos inspiraba, ese poder que sentíamos y que teníamos. En 2010, muchos de ustedes son muy jóvenes y quizá estaban en primaria o en el kinder cuando eso pasó, pero el momento de las primaveras árabes, cuando vimos a pueblos enteros que estaban bajo dictaduras emanciparse y tomar los teléfonos y empezar a decirle al mundo que querían democracia y alcanzar ciertas democracias, era un sueño, era un sueño que aquellos que estaban en el poder por su desconexión con el mundo digital lo miraban muy lejos. Y no lo vieron venir, no vieron venir cómo muchísimos jóvenes conectados al mundo empezaron a movilizarse y a demandar mejores democracias. Pero luego, la gran revolución que pasó en Oriente Medio primero, y luego con los indignados en España, y luego también con Occupy Wall Street en Nueva York, ya los poderosos empezaron a ver el potencial. Y eso, libertad de Internet, libertad de Internet, libertad de Internet, empezó a ser bueno. Esta es una amenaza real a la estabilidad de ciertos sectores que estaban como con el poder consolidado. Bueno, cabe decir que viendo 10 años, casi 10 años después, las primaveras árabes terminaron, salvo la de Tunisia, en nuevas dictaduras y mayor represión, y mayor represión digital. Y que en 2015, no sé si ustedes lo conocen, Edward Snowden, un alertador que trabajaba para la CIA por medio de contratistas, nos reveló lo que pasaba realmente. Este sueño, este empoderamiento, esta ilusión que teníamos nosotros de ser libres y poderosos con ese celular en la mano, ese nos vino abajo, porque nos dimos cuenta que desde hace muchísimo tiempo, gobiernos, sistemas de inteligencia y compañías estaban trabajando mano con mano. Y que no eran... Hay una frase que a mí me gusta mucho, es que la tecnología es política. Y otra frase que me gusta aún más, que dice una doctora de Harvard, que es, toda tecnología que pueda ser utilizada para vigilancia y control, va a ser utilizada para vigilancia y control. Esta es Shoshana Zuboff, que está por presentar su nuevo libro sobre el capitalismo de la vigilancia, y nos cuenta más bien como toda esta estructura. Imagínense ustedes que en la época de la dictadura de Chile, o la dictadura de Argentina, o la dictadura de Brasil, o Guatemala, y demás, nuestro gobierno hubiera sido capaz de saber dónde estábamos, a qué hora, y cómo nos movilizábamos en un territorio a cualquier hora del día. Imagínense si, en lugar de, como era antes, de poner al tipo que se ponía a vigilar con un periódico y que seguía todos los movimientos de alguien, o un vehículo sin placas, alguien pudiera tener acceso, no solo a su localización, sino a su estado de ánimo, a su humor, a todos sus contactos, a sus relaciones más íntimas y personales, a sus reacciones al minuto, todo el tiempo, con ustedes poniendo voluntariamente todas esas acciones en línea. Ese es el escenario no romántico, el escenario real de la ciudadanía digital hoy. Nos hicimos transparentes, totalmente transparentes y vulnerables al poder. Entonces, ese sentido de libertad, esa sensación de que todo lo podemos con el teléfono, es más bien, yo lo veo cada vez más, como estos hilos invisibles que conectan todo lo que hacemos y todo lo que somos a esos grandes poderes. ¿Y por qué esos grandes poderes? Porque si todas estas tecnologías, si todos esos datos que están siendo recolectados sobre nosotros mismos estuvieran más descentralizados, más gobernados, más democráticamente, más desconcentrados, o como dice mi país, otro gallo cantaría. La situación que tenemos hoy es una situación bastante preocupante y que cuando diriges una organización dedicada a fortalecer la democracia, te ponen una encrucijada. La situación que tenemos hoy es que cinco compañías en el mundo están en el bolsillo de todos ustedes aquí. Y están en el bolsillo no solo de todos ustedes aquí, sino que están en el bolsillo siguiendo cada movimiento, grabando muchas veces hasta su voz, monitoreando cada interacción de la mayor cantidad de seres humanos que jamás han sido monitoreados. O sea, tenemos la base de datos alimentada en tiempo real más grande que jamás se haya tenido sobre comportamiento humano. Entonces, volviendo a la frase de Shoshana Zuboff, la doctora esta de Harvard, toda tecnología que puede ser usada para vigilancia y control va a ser utilizada para vigilancia y control. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la ciudadanía? Si somos monitoreables, somos predecibles. Si nuestro comportamiento es predecible, nuestro comportamiento puede ser modificado o modificable. Y no estamos hablando solo, bueno, muchas veces se pone como desde un punto de vista positivo. Si pueden predecir que yo hoy no me voy a levantar temprano y no voy a ir a correr, entonces mi aparatito que me monitorea todas mis cuestiones físicas va a vibrar para que yo me levante y vaya a correr. Eso es, alguien podría decir, eso es positivo, esa es una modificación artificial de mi comportamiento que me hace bien, que me hace estar más fit y demás. El problema es cuando esas modificaciones colectivas de comportamiento se dan con fines maliciosos y se dan en cuestiones mucho más graves y mucho más serias que solo mi mantenimiento físico. Imagínense qué pasa si esas manipulaciones y si esas alteraciones intencionales de comportamiento se dan en el contexto de una votación. ¿Qué pasa si ciertos partidos políticos o ciertas fuerzas, ciertos grupos de interés, ciertos grupos de lobby, empiezan a manipular a toda una población para alterar sus preferencias o para alterar sus intenciones de voto? Esa es la situación en la que estamos hoy. Mientras estamos aquí reunidos, por ejemplo, están votando Brexit. Brexit es el tema que va a separar, luego de un referendo, que va a separar a Inglaterra de Europa con graves implicaciones sociales y políticas. Y muchos argumentan que mucha de esta manipulación a la gente a votar a favor de esa separación fue hecha utilizando precisamente esas herramientas que decían que nos iban a liberar. Entonces, claro, somos una pequeña hormiguita, somos un pequeño continente si se compara con el poderío y con los recursos que acumulan las grandes compañías de tecnología. Pero creo que el primer paso para ser ciudadanos digitales activos es ser ciudadanos digitales conscientes del modelo económico que está detrás de estas compañías. Si no estamos conscientes que la intención de estas compañías es al final del día extraer la máxima cantidad de datos para perfeccionar estos mecanismos de manipulación de las personas, no vamos a poder diseñar la ciudadanía que nos permita recuperar el control y que nos permita recuperar esa libertad que perdimos en algún punto. Entonces, ¿cómo hoy, en el siglo XXI, podemos ser ciudadanos activos? Y ciudadanos digitales activos. Creo que son pequeños pasos los que realmente podemos tomar ahora. El primero es tomar esa conciencia. Todos hemos estado leyendo noticias de cómo noticias falsas, toda esta cuestión de las noticias falsas, toda esta cuestión de la desinformación en línea y demás. Creo que nos estamos limitando muchísimo solo a un pequeño ámbito de la tecnología y es el ámbito de las redes sociales y cómo accedemos cierta información en tiempo real. Creo que se nos están escapando muchísimas cuestiones como nuestro derecho a protestar en la calle, nuestro derecho a circular libremente, nuestro derecho a comportarnos como queremos, aspectos fundamentales de la libertad de las personas que no están siendo puestos en debate. Se habla mucho de ciudades inteligentes y me imagino que en este Congreso del Futuro van a hablar muchísimo de cómo smart cities puede transformar nuestro espacio y tal. Pero algo que nunca se habla es queremos transferir en el Estado o queremos transferir en el poder municipal o queremos transferir en las empresas ese poder de vigilarnos todo el tiempo. O sea, vamos a dejar de lado la posibilidad de circular en un parque sin la cara cubierta porque sabemos que va, aunque no llevemos aparato, aunque dejemos al pequeño dictador, le digo yo el teléfono, que dicta casi todas nuestras acciones en el día y que consultamos más de 2.500 veces al día en la casa, vamos a estar contados, monitoreados y hasta cierto punto manipulados todo el tiempo. Yo sé que suena distópico, pero esto ya está pasando y va a afectar a futuro aspectos fundamentales de nosotros. Por ejemplo, ciertas compañías de seguros médicos ya están monitoreando los aparatos de ciertas personas, los teléfonos, el Fitbit, o estas cuestiones que se usan para buenos hábitos supuestamente, para determinar si alguien con ciertas condiciones de salud está siguiendo su rutina de ejercicios o ya están monitoreando ciertos hábitos electrónicos para saber si alguien con cierta condición médica no la declaró en el seguro. O sea, cada vez el espacio de libertad digital no se está volviendo otra cosa que más y más restricciones. ¿Y por qué son restricciones poco democráticas? ¿Y por qué la ciudadanía activa aquí importa? Porque, bueno, si mi presidente o si un diputado o si una diputada hace un acto arbitrario, tengo mecanismos de control democrático. Con las compañías, no. Con las compañías estamos en una superestructura, ustedes saben, y Chile es uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado, que nos deja cada vez a la ciudadanía común y corriente y de a pie cada vez más alejados de la posibilidad de que estas compañías puedan responder a los pedidos ciudadanos. Eso es lo que la ciudadanía activa debe revertir. Un ejemplo concreto es, un ejemplo de ciudadanía activa fue todo el esfuerzo que hizo Europa y sus ciudadanos para que sus datos estuvieran protegidos de mejor manera. Hoy, una ciudadana latinoamericana está en una posición de desigualdad en cuanto a protección de datos con respecto a los europeos, porque ellos tienen la directiva general de protección de datos y nosotros no, porque ellos se organizaron muy bien para abogar ante estas compañías con mejores y mayores protecciones. Tenemos que recuperar ese control. Pero también un tema que a mí me importa muchísimo y es una de las cuestiones centrales de mi trabajo en ciudadanía inteligente, sobre todo porque no trabajamos solo con Chile, sino que trabajamos con una latinoamérica muy compleja y sobre todo muy compleja hoy, es el tema de las desigualdades aumentadas. ¿Por qué desigualdades aumentadas? Vivimos, y muchas veces se nos olvida cuando estamos en lugares tan lindos y con premios Nobel y en un entorno tan elegante, que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. No solo es la región más desigual del mundo, sino que es la región donde están las ciudades más violentas del mundo. Es un contexto bastante difícil. Quizá se siente un poco alejado de la realidad de Santiago de Chile o de las otras regiones de Chile, pero esa es la realidad de muchos latinoamericanos hoy. Y esta cifra, en el mundo hoy, 50% de la población mundial no se conecta a un internet. Entonces estamos en una división en donde ciertos ciudadanos tienen acceso a ciertas herramientas que les permiten ser más activos, aunque estén vigilados, les permiten ser más activos y acceder a más y mayor información sobre quienes ejercen el poder sobre ellos o sobre oportunidades o posibilidad de coordinar, organizarse y crear a través de las fronteras. Y la mitad de la población aún no está completamente fuera de este sistema. Y no sé si me va a dar tiempo, creo que voy a tener que superacelerar. Me gustaría compartirles una historia rapidísima de las elecciones de México. Una indígena por primera vez, Marichuy, decide lanzarse a la presidencia. Y una de las interesantes cuestiones de la candidatura de Marichuy, una mujer indígena del área rural, fue hacer visible cómo esa desconexión digital le impidió y esa brecha digital le impidió ejercer ya no solo cuestiones económicas o la oportunidad de comprar en línea o vender sus productos en línea y tal, que es a lo que se limita usualmente el discurso de la brecha digital, sino que le impidió desarrollar plenamente sus derechos civiles y políticos, no solo a ella, sino que a sus votantes. Porque las autoridades de México, para que su partido pudiera competir a la presidencia, requerían que se instalara una app para recolectar las firmas. Entonces, creo que cada vez más tenemos que tomar conciencia que para tener una democracia plena y una ciudadanía digital que de verdad tenga significado, tenemos que incluir a todos. Si incluir a todos va a implicar que en cada pueblito de Chile va a haber un kiosco de Internet, como en los viejos tiempos de Internet, donde la gente de forma gratuita pueda acceder a información, pues lo vamos a hacer. Si una ciudadanía digital completa va a implicar mayor y mejor educación en nuestros adultos mayores, para que puedan aprovechar y entender mejor las herramientas que usamos, pues lo vamos a hacer. O sea, ¿cómo vamos a hacer que esta ciudadanía, con estas nuevas herramientas, estas habilidades aumentadas que hablaba Tomás, todas estas posibilidades que hablaba Melissa, ¿cómo vamos a hacer para que tengan una repercusión real en nuestras democracias y las fortalezcan? Solo incluyendo a todos y solo poniéndonos en el lugar de la persona más desconectada, más aislada y más vulnerable de nuestras sociedades. Si hacemos fuerte esa última parte de la cadena, esa última parte de esta brecha, yo creo que vamos a lograr que la tecnología, recuperar el control de la tecnología, recuperar el control de nuestras democracias y finalmente que esa promesa de libertad, de desarrollo y de mejor calidad de vida sea real para todos y no sea solo un infocomercial. Gracias. 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 Gracias.